Mira No se puede hacer TADAAA Mira, mira, mira Ay, ay, calambre Uy, ah Vuelta por ahí, ya se puede Oye, oye, mira un brazo así Un pie, un a mil Quiero caer los cabrinos Me compro un dragulito Transpiración de mi pechito Para el niquito Ah, respiración Para el niquito Para el niquito Para el niquito Para el niquito ¿Eso te pasa en la parte? Si, para el niquito ¿Esto es conchuro? ¿Eso es conchuro? Si Buñetada ¿Qué te pasa? No, no, no. ¡Era, si me quedo...! ¡¿Dónde está el papá? ¡¿Dónde está el papá? ¡Ay, Dios mío, papá! ¡Vámonos pa' y salen! ¡Wow! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué es? ¿La que tú te vayas a ir? Es como que es suficiente, ¿de acuerdo? ¡Tres, dos, dos! Baila, baila Shakira ¿Por qué te pasa? Baila, baila Una guatidita así como Baila, baila Shakira Baila, baila Shakira Baila, baila Shakira Baila, baila Alexi Baila Baila Shakira Baila Shakira Baila Shakira Baila Shakira ¿No diría uno de la red porque está muy fuerte? No. ¿Seguro? No sé, va a ser muy fuerte Baila Shakira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wooow! 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 ¿Vamos a tomar un salmo? ¡Vamos! ¡Vamos a estar tapirando! ¡Que hace frío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Como de santo el mental! ¡Hoy! ¡Mañana voy a terminar! ¡Voy a terminar la guía mejor! ¡Vamos a estar entero muerto! ¡Todavía no empiezo y estoy terminando! ¡Oh! ¡No tengo ni esa ayuda! ¿Es una girabuena? ¿Esa con el... con la otra? ¡O de la primera! ¡La primera es locura! ¡Sí! ¡La primera es locura! ¡Es para que no echen al tiro! ¡Para que lleguen los Paco y la PDI! ¡Sí! ¡Igual se meten a un festival de polerilucción! ¡Jajaja! ¡Se la juegan ahí con todo! ¡La mea es locura esa canción! ¡Como le da esta pieza! ¡Oye la grabaron esa! ¡Saben que la tiramos lista! ¡Pucha! ¡Esa va encima! ¡Oh! No se la voy a pedir al Tony ¡Oye la grabaron! ¡Puedo tomar un repreíto por favor! ¡Preda un poquito Nico! ¡Ya! ¡Si tú no te cansas! ¡Ahí está! Cortando este... Cardíbalo ¡Oooow! Ay, trono el rojo A cada tede de raza ¿A dónde? Que haga una canción y sacase Ahí está Pero vamos a hacer un cover de dos minutos, ¿no? Sí, vale Una canción Pero cuál es corto Tienes que anotarte yo Así va el trotamanaje de otro poquito Quiero eso ¡Olé! Recuerda Lo que nos ha convencido Acababa Nunca Para que se levanta ¡Woo! Escucha Esa diaria y cuando se descansa No queda La presidencia Pero es un Un problema de inconsciencia No es yo por sobrevalor ¡Woo! 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 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¿No? ¡No! ¡Bero a mi chile a mi corazón! ¡Ya lo que viene! ¡Ya lo que viene con el último año que viene! ¡Gol! 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 ¡Me encanta hablar! ¡Me encanta hablar! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Respiren! ¡Respiren! ¡El último respiro! ¡Ya! ¡El último respiro! ¡No vas a hacer mal! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Cierra! 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 ¡El tiro! ¡El tiro! ¡Oye! ¡Yes! Tengo mi cosas en mi corazón Tengo amor loca Tengo esperanza ¡Cierra! 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 ¡Cuera! No, no! No, no! Ya! ¡Nr Tengo! Tengo... Solo! ¡Cierra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!